y ya son 75 y contando llegando hasta la media cancha y metiendo este largo servicio de un bote ya llegó al área por alto va a ser gol 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 de Vineros acaba de entrar primera pelota que toca y lo hace con muchísima calidad Chauron para el fondo noche de golazos Chelys han sido varios y de muy buena categoría de Vineros que pone el cuarto y otra vez cuántos partidos ya van que le clavan cuatro a la paz a ver si no nos dicen algo Chelys porque nos tocó el de Cancún nos tocó el de Tepatitlán y ahora el de Mineros y en los tres de a cuatro de a cuatro Tepatitlán Tepatitlán Cancún y este tres en esos tres nos han tocado los cuatro vaya manera de caerse de la paz porque además es el segundo de la paz de la paz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!